Papá está en su lucha, que es la de él, es la mía, es la tuya, es la nuestra. Él regresará, sí regresará como los pueblos, cantando y más cantando libertad. Porque aún en medio de las más terribles tormentas, tus ojos color de cielo me gritan, te amo mi negra, te amo mi María Dolores. Y yo, como manantial de agua pura, te beberé a besos lentos, te cantaré suave, sereno, como las olas del mar. Y aunque arranquen de mí alma, cuerpo, manos, lengua, así de él caminar con los recuerdos de tu amor. Gracias.